Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando huela reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se doce Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando huela reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se doce Quédale chiquitita también, ma Qué bonita que te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar, ma Dime cómo tú te quieres a venir, ma Dime cómo los vamos a conocer, ma Dime no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy yo, mandale de gusto o eres una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta Te siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando huela reggaeton pa' mí, qué muñeca Me gusta salir y se doce Maldódeleo, ma No hay una coqueta, no hay una coqueta Dime cómo suena la pobreza Tú siempre fuiste la coqueta Dímelo que, dímelo que tú quieres de mi coqueta Si es lo que te gusta es salir y se suelta Cuando huela reggaeton pa' mi, que muñeca Le gusta salir y se adocir Le gusta salir, se gusta salir, se gusta salir Le gusta salir, se gusta salir Le gusta salir, se gusta salir Le gusta salir, se gusta salir Porque Porque Le gusta salir, se va salir Le gusta salir, se va salir, se va salir Le gusta salir, se va salir, se va salir, se va salir Le gusta salir, se va salir, se va salir, se va salir Le gusta salir, se va salir, se va salir, se va salir Le gusta salir, se va salir, se va salir, se va salir Le gusta salir, se va salir, se va salir, se va salir, se va salir Le gusta salir, se va salir, se va salir, se va salir